En este caso nos vamos a ir a recorrer otro negocio que se encuentra aquí en la ciudad de Paraná en dos direcciones, en calle Almas Fuerte, como si también aquí cerca del centro, en calle Urquiza. Estoy hablando de Nexon. Fernando justamente se fue a visitar Nexon. ¡No me lo nombre! Y esto fue lo que estuvo grabando. Bueno, estamos en Nexon y para variar, ofertas de todo tipo, todo lo que uno necesite para el hogar, pequeños electrodomésticos, grandes electrodomésticos. Miguel, contanos, se vienen las fiestas, ¿qué es lo que tiene Nexon para ofrecer a todos los consumidores? Bueno, primero saludo a la audiencia de Canal 9. Mi nombre es Miguel Salva, gerente de la sucursal de calle Almas Fuerte de Nexon. Nosotros acá en Paraná tenemos dos sucursales, una en calle Urquiza y la otra en calle Almas Fuerte. Bueno, ¿qué tenemos ahora para lo que es diciembre, que es una fecha muy especial? Calor, viene el 24 de diciembre, los regalo para el arbolito. Así que bueno, tenemos todo el abanico, lo que es tecnología, tenemos notebook, tenemos tablets, celulares, todos los modelos, todas las marcas, con todas las características que hoy estamos buscando para todas las redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, YouTube, para todo el uso, bueno, para los niños de la casa, para la mamá de la casa y hasta el abuelo o la abuela de la casa, que hoy están utilizando mucha tecnología. Eso es lo que es en la parte tecnológica. Después tenemos para los regalos del 24, todo lo que es herramientas, pequeños electrodomésticos, batidoras, licuadoras. Y también volviendo a lo que es hogar, todo lo que es lavarropa, secarropa, cocina, todas las marcas y modelos, inoxidable, línea blanca. Así que bueno, toda una línea de productos, de marcas a la disposición de nuestros clientes que recorran nuestro local de venta. Tenemos todas las promociones, todo lo que es ahora 12, ahora 18, con tarjetas nacionales de todos los bancos. Y tenemos el crédito nuestro también de la casa, el crédito Nexon, nuestra tarjeta. Tenemos 6 cuotas sin interés con la tarjeta Consumac, tenemos 12, tenemos 15, 18 cuotas. Armamos y tenemos la cuota para todos los bolsillos, para todas las propuestas, para que la gente venga, nos elija y vea nuestros productos en nuestros salones de venta. Obviamente, como vos decías al principio, en sus dos locales, tanto en Almafuerte como en Urquiza. Sí, tenemos en Urquiza 1031, junto con Sumac y Nexon, y en calle Almafuerte 1661. Si venís del centro, ya llegando a casi Blasparera, y si venís de la zona de afuera de Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia, bueno, pasando Blasparera, a mano derecha, estamos ahí enseguida, nos va a Blasparera y Almafuerte. Todas las ofertas, hay de todo, no hay excusa, se puede comprar cualquier tipo de electrodoméstico, cualquier artículo del hogar, en cualquiera de los locales de Nexon. Cualquiera de los productos, tenemos, les repito, todo el abanico de posibilidades de compra en nuestros locales. Hay que animarse, venir, ver nuestra oferta, probar los productos, sacarnos las dudas, probar los equipos de audio, probar el celular, y bueno, llevar el mejor producto acorde a lo que estamos buscando hoy en día. Y con la garantía también de la casa. Tenemos la garantía nuestra, ofrecemos 2, 3, 4 años de garantía, depende del producto. Es importante destacar que entonces el domingo también van a estar atendiendo al público. Sí, este domingo atenderemos de 17 a 21 por la tarde, y bueno, los invitamos a que vengan, recorran. Tenemos los vendedores Mauricio Facundo en Urquiza, Carla acá en Almafuerte, y bueno, Nicolás, gerente de Urquiza, Miguel acá en Almafuerte, para sacar todas las dudas y consultas que quieran hacer, y aprovechar este verano que se viene, aire acondicionado, todo lo que es temporada, así que los esperamos en nuestros locales. Qué lindo que poder ver tantas propuestas, tantas cosas interesantes, ¿no? Cuando uno por allí tiene la necesidad, no sabe dónde ir, bueno, aquí estamos viendo una firma importante y responsable, Nexon.